A continuación vamos a realizar la mesa redonda. Para ello pido que suban al escenario Tachi Mora, que va a hacer la comisaria de la exposición y que nos va a ayudar a lidiar en la mesa redonda. Rosa Lladro, presidenta de Lladro, Enrique Loeve, presidente de la Fundación Loeve y Martín Ruiz Azúa. Por favor, diseñador, si podéis acompañarnos. Gracias. Para ello tenemos aquí a Enrique Loeve, a Martín de Azúa y a Rosa Lladro. Voy a hacer una breve presentación, pero yo creo que un poquito más o menos los tenéis bastante ubicados. Enrique es el presidente de la Fundación Loeve. Los que habéis estado en la visita guiada que hemos hecho a la exposición, ya sabéis que Loeve es una de nuestras firmas de marroquilería más famosas y más importantes en España. Él viene en representación de la marca, de su familia. Martín es diseñador industrial, pero es un diseñador que está muy ligado a temas de artesanía. Supongo que ahora cada uno vais a contar un poquito brevemente. Martín lleva muchísimo tiempo haciendo proyectos que tienen mucho que ver con la artesanía y con diseño. Ahora no se explicará. Y Rosa viene en representación de Lladro, que también está en la exposición. Y bueno, ¿qué puedo decir de Lladro? También es nuestra firma de porcelanas más famosa también y con mayor proyección internacional, además. Os doy directamente la palabra y después empezamos con el... ¿Así? Sí, así. Bueno, sí. En primer lugar, buenas tardes. Mi agradecimiento por haberme invitado. Estoy aquí a título personal. Yo no represento a Loeve en esta situación. Me he jubilado hace unos meses y entonces mi capacidad de representar a Loeve es como limitada. Tenemos el mismo apellido y un recuerdo común de 50 años de colaboración y eso no se quita con facilidad. Pero, además, no represento a Loeve. Y soy presidente honorífico. O sea que, poniendo las cosas en su sitio. Muy bien. Muchas gracias por las correcciones. No, perdón, Atachi. Mira, es... Enhorabuena a las personas que han organizado este foro. A las personas... Enhorabuena a ti, igual, que eres la comisaria que habéis intervenido en la puesta a punto de esta exposición, que estimo que es especialmente bella y especialmente bien hecha, ¿no? He visto muchas exposiciones y esta tiene una dignidad y tiene una limpieza, una presentación. Realmente muy notables. Enhorabuena, de verdad. Estoy como que no me lo creo. Artesanía, diseño, innovación. ¿Cuántos años hace que a mí me hubiera gustado en mi carrera teórico-práctica haber asociado estas palabras? Que qué bonito es ver que quizás ante un grupo de artesanos o ante un grupo de gentes que pertenecemos a empresas que se dedican a diseñar y a un diseñador, qué bonito es ver esa preocupación por el diseño, por la innovación, por la calidad, asociado al concepto de artesanía. Yo me imagino que esto va cambiando a la velocidad del rayo, pero a mí me hubiera gustado también que hubiera cambiado más deprisa, ¿no? Y tenemos que cambiar mucho más deprisa porque todavía, a pesar de que se ve notables, notabilísimos avances, estamos todavía un poquito desfasados de lo que es el momento, de lo que es la energía, de lo que es, vamos, de lo que está pasando en el mundo, en este campo, ¿no? Yo creo que, fíjense, puede parecer un poquito, en fin, pretencioso o exagerado, pero la artesanía es una de las grandes herramientas que tenemos para cambiar, para mejorar y para dirigir nuestra sociedad hacia un mundo más humano, hacia un mundo más bello, hacia un mundo más auténtico. La artesanía es realmente un instrumento que, como decía antes el director de la Escuela de Organización Industrial, nos acerca a la tierra, nos acerca a la tradición, nos acerca a nuestros orígenes. Y eso es muy importante en un momento en que estamos totalmente perdidos, sin valores claros, sin paradigmas claros, sin sistemas políticos claros. Es muy importante, por lo menos, que la energía del hombre derive un poquitín hacia las fuentes. Como él decía, y me ha gustado mucho, la tierra, que tocamos tierra, señores, que tocamos cultura, que tocamos un poquitín historia, que esas cosas son enormemente importantes en el mundo actual. Hay otra cosa que me alegra muchísimo, ¿no? Entonces, ustedes, como saben, nosotros nos... O yo he estado 50 años trabajando en una empresa donde el lujo ha sido muy importante, ¿no? ¿Y qué venía después? Pues una pasión por el diseño. Yo creo que esa es una cosa que nosotros aprendemos cada día, por supuesto, todos. Pero nosotros lo hemos llevado como mascarón de proa, un diseño determinado, un diseño nuestro. Nosotros no hemos querido ser vanguardistas ni revolucionarios, sino una filosofía en donde la calidad, la artesanía, el trabajo relacionado con un material tan maravilloso como para nosotros ha sido la piel, y en la exposición de arriba se ve que todos vamos eligiendo o un material similar o un material especial en el que nos sentimos más cómodos expresándonos, en el que, de alguna forma, nos hacemos expertos, ¿no? Hemos elegido ese material que nos ha acompañado a lo largo de la historia, lo hemos querido hacer verdaderamente bien. Una de las frases más bonitas que hay todavía entre nuestros artesanos es «Toma, te dejo una pieza bien dejada». Toma, te dejo una pieza bien dejada, toma castaña. Pero, de verdad, ese orgullo de pasar de uno a otro, una cosa bien dejada. Yo te lo paso, tú lo acabas, o tú lo perfeccionas, y yo te lo he pasado bien, y ahí tienes ese trozo de responsabilidad, ese trozo de vida del producto que te toca a ti acabar. Yo encuentro que verdaderamente es una experiencia maravillosa. Siempre he dicho que en las manos de una empresa como la nuestra son sus artesanos, y ahí está su grandeza y ahí está, de verdad, su auténtica dimensión. Pero hay otra cosa que es muy interesante. Vivimos en una historia que nos relaciona con el pasado, pero también que nos relaciona con el futuro. Y esa relación con el futuro, lo que estamos siendo y lo que vamos a ser, es importantísimo. Y en este sentido, los nuevos materiales, la innovación, desde el diseño en adelante, diseño, nuevos materiales, innovación, se convierte de verdad en una necesidad vital. Es un vector absolutamente importante. No se puede hacer cosas con, o sí, pero vamos, sería poco deseable que nuestra contribución a la vida y a la ciudadanía de nuestro tiempo sea hacer las cosas que se hacían en el siglo XIV, o hacer las cosas que se llevan vendiendo 200 años en las puestas de las catedrales. La vida está para algo, ¿no? Es sobre todo para vivirla, para seguirla, para ver sus cambios. Y en ese sentido, los nuevos materiales tienen una función esencial. Y no digo esencial. Y no digo que ahora sea que vamos a cambiar la piel por otro nuevo material, pero ¿cuántas posibilidades hay de combinar, de acabar, de teñir, de grabar, de imaginar? Son infinitas, ¿no? Y luego, claro, con una óptica de diseño que limite y que le ayude a la empresa a ser lo que quiere ser, lo que ha venido siendo y lo que quiere seguir siendo. Siempre me gusta decir este ejemplo, ya el que mayor de alguna vez se sonreirá, que decía Walter Benjamin que de alguna forma este lío del que estamos hablando, que podía ser la moda, es un salto hacia atrás de tigre, coger trozos del pasado para proyectarlos hacia el futuro. Esa es la dinámica en la que estamos envueltos. A mí me parece enormemente importante que España se despierte, que nos sintamos orgullosos, que empecemos de verdad a proteger todo lo que podamos y todo lo que haya que proteger. Démonos cuenta, los que estamos un poquito más en contacto con la moda, que somos probablemente casi todos, que Tempus Fugit, que la moda es una cosa que se va entre las manos, que la moda está hecha con los ladrillos del tiempo, que el tiempo pasa ahora con una velocidad verdaderamente increíble. Y claro, eso va contra hacer buenos planes, estrategias a largo plazo, pensar si lo voy a presentar en Madrid, Oslo, o en Corea del Sur, simultáneamente y voy corriendo a la oficina de patentes y marcas a registrarlo todo. La cosa es mucho más compleja. Y sobre todo, donde está el reto para nosotros, y para cualquiera que esté metido en esto, es que esto supone una inversión muy importante. Hay que comprender que no solo es que hay que proteger muchos modelos, no solo es que es difícil cuando estamos hablando de modelos de moda, porque todos sabemos también que un pequeño cambio, que a slight little change por aquí o por allá, puede producir, y claramente que la patente no sirva para nada, o el diseño industrial o lo que se quiera. Pero bueno, en línea de máxima, probablemente hayan mejorado las técnicas, las valoraciones, y esto se puede hacer ahora muchísimo mejor. En fin, bienvenidos estas nuevas ideas, bienvenidas la responsabilidad que tenemos de verdad de dotar de imagen, de prestigio y de marca a nuestros productos. Y enhorabuena por la exposición. Gracias. Bueno, gracias a Tachimora por invitarme a Fundesarte, y como buen diseñador no sé hablar sin imágenes. En fin, estoy un poco complejado, porque lo he pillado, pero yo os voy a hablar de una cosa súper pequeñita que se está iniciando, y seguramente lo he hecho todo mal a nivel de patentes, o sea que es un caso a aprender corrigiendo. Las paso yo, porque hay muchas y así voy... Bueno, pues es aquí. Ahí no está en el inicio. ¿Cómo se pone? La ponemos que se vea toda página. Es que tú la ves en pantalla, en toda página, pero en los de la derecha no vale. ¿Qué va a quedar? Ya por aquí, a ver, ver página, a toda pantalla, ver. ¿Cómo me deja bien esto? En ver, elige a toda pantalla. Es que está vista toda la pantalla. Oh, qué pena. Vais a ver, no miréis. Va a pasar toda la presentación al revés. ¿Quién ha andado jugando con mi presentación? Ah, no, ya está. Va a pasar rápido. Bueno, os voy a hablar un poco de esta historia de protección de patentes y marcas y todo eso. Yo he tenido algunas experiencias, y las cuento aquí como son. Las patentes y los registros de modelo y todo esto tiene que estar basado en una certidumbre, que va a haber un negocio casi seguro. Y en el modelo que os voy a explicar ahora, todos son incertidumbres. Y sumas, además, el hecho de que te puedan copiar. Entonces, yo voy a explicar desde el pequeño proyecto ciertos recursos que yo considero que se pueden utilizar pues para proteger de alguna manera aquello que presentas. Bien, yo creo que es indispensable proteger los productos bajo una marca. Eso es importante, porque una marca da visibilidad, da continuidad. ¿Sabes? Cuando vas enseñando cosas, las cosas van sumando. Entonces, finalmente, la marca se va nutriendo de todo eso que va surgiendo. Por lo tanto, que el producto esté firmado, que tenga marca, es imprescindible. Si no es como regalarlo. ¿Sabes? Y esto pasa mucho en el mundo de la artesanía, que se presentan los productos y sin una marca o con una marca que no tiene ninguna relevancia, que no sé qué, todo copiado y no tenían ni padre ni madre aquello. Entonces, una marca es importante. Yo os voy a explicar un pequeño proyecto que lo he hecho en particular porque quería demostrarme que esto es posible. Soy profesor en la Escuela Elisaba de Barcelona y ahora los chicos están muy interesados por la artesanía y estos modelos de autoproducción y tal. Y decíamos, voy a probar algo para luego decirlo con un poco más criterio, ¿no? Para ver un poco todas las dificultades que surgen en un proyecto de este tipo, ¿no? Y, bueno, he abierto una pequeña editora que se llama, sabéis que el modelo empresarial del diseño pues no son talleres que producen, sino que son gente que gestiona diseño y comercializa, ¿no? En Barcelona cuando vas a ver una empresa donde están las máquinas no están. Solo hay comerciales y oficinas, ¿no? Has perdido un poco esta idea, ¿no? Bueno, pues yo pensaba si las empresas estas pueden hacerlo ¿por qué no un diseñador? ¿Sabes? A otra escala. Y, bueno, he abierto esta pequeña iniciativa que se llama Number, en inglés, que se llama numerado y lo que hago son piezas únicas, piezas únicas no, piezas únicas, pequeñas series firmadas y numeradas, ¿no? Pensaba que muchas veces la protección también, los artistas no patentan cada uno de sus cuadros, lo firman directamente, ¿no? Y a veces en los... Sí, bueno, no he visto que Picasso patentase ninguna de sus cosas, era notorio y copiar a Picasso era ya ridículo en sí mismo, ¿no? Porque había conseguido una notoriedad que se descalificaba la copia por sí misma, ¿no? Entonces yo creo que hay que pretender un poco eso, que la cosa sea tan buena, que se presente de una forma notoria y que copiar, pues pobrecito el que ha copiado, ¿no? Qué risa y qué ilusión me han copiado. A veces a los diseñadores jóvenes nos hace hasta cierta... ¿no? No sé. En fin. Bueno, pues aquí veis un poco la propuesta y el tipo de productos, ¿no? Hay una filosofía, ¿sabéis que hay...? Bueno, el mundo de Internet es fantástico porque pone en contacto a colectivos que están muy lejos, ¿no? Y que puedes llegar a unos colectivos muy especializados que están repartidos por todo el mundo, ¿no? Entonces ahora hay tendencias en... Me atrevo a hablar del... Perdón, ¿eh? Del lujo. Viendo estas cositas diréis lujo... Bueno, a ver. Pero hay como unos nuevos conceptos de lujo que tienen que ver, por ejemplo, lujo silencioso, lujo creativo y son gente que busca objetos muy especiales fuera de las marcas muy conocidas. Sabéis que, bueno, gente muy curiosa que quiere algo realmente con un poco de riesgo, digámoslo así, ¿no? Bueno, pues hablábamos de la artesanía, claro, en este proyecto es muy asequible. No tengo que utilizar procesos industriales muy caros. La relación con el artesano, si se lleva bien, es muy fructífera de forma casi inmediata. ¿Sabéis? Frente a los procesos industriales que exigen, pues, todo este diseño, desarrollo de moldes, desarrollo de productos con el artesano, todo ocurre, si tiene que ocurrir, muy rápido, ¿no? Los desastres también. Bueno, el diseño se ha acercado muy a menudo a la artesanía. Bueno, ya veis aquí la historia. El diseñador, ente egocéntrico. ¿Sabéis? El diseñador, a diferencia del artesano, siempre tiene una ambición de firmar, de ser autor, de innovar más allá de lo que estaba escrito, ¿no? Sin embargo, la artesanía tradicional, la de antes, tenía casi una evolución como natural, ¿sabéis? Nadie, o sea, un botijo era perfecto porque a lo largo del tiempo había evolucionado a partir de las necesidades que iban surgiendo, a partir de una materia. O sea, el artesano no tenía esa ambición del artista o del diseñador de firmar, ¿no? Entonces, ¿cómo es el choque de estos dos mundos, no? Bueno, para mí, la relación con los artesanos ha de ser, primero, al contrario de lo que pasa, es ir a aprender. O sea, a casa de un artesano se va a aprender para luego trabajar con él, ¿no? Porque muchas veces la prepotencia del diseñador que llega con un proyecto que ni tiene ni idea, o sea, el problema es del diseñador, ¿no? Del artesano, ¿no? Que no sabe nada. Entonces, aquí veis una mano, que es lo que os voy a explicar ahora, la mano es una mano que no solo hace, es una mano que piensa. O sea, el artesano no es la mano ejecutora, sino es la mano que sabe resolver de alguna manera, ¿no? Porque en muchos de los productos el detalle hace el producto, ¿sabes? Y el detalle puede ser algo muy significativo, ¿no? En la historia. Bueno, aquí os explico la filosofía de NAMBER. Bueno, ponía una pequeña nota y es que buscaba personas que tuviesen una habilidad especial para hacer objetos que me escriban y yo trabajaré con ellos para tratar de potenciar su producto a través de esta pequeña iniciativa, ¿no? Y bueno, los artesanos son gente, yo tengo una noción de la artesanía un poco diferente a la artesanía de oficio, ¿sabes? Para mí, artesano es también una persona que trabaja con un control numérico, pero que tiene la actitud del artesano, ¿sabes? Que vende su dominio de aquella herramienta, sea cual sea, porque me resultaría muy triste que tengamos a la artesanía como algo que no puede evolucionar, que se ha quedado ahí anclada en esos cuatro oficios y para de contar, ¿no? Entonces, yo veo la artesanía como un saber hacer local, ¿no? Algo que está ahí. Me interesa todo tipo de artesanía, ya veréis. Y aquí veis mi cartera de colaboradores y esto es importante en el proyecto porque reconozco, porque unas cosas muchas veces habla de patentes y tal, pero hay otro aspecto que es el reconocimiento de las personas que han intervenido en un proyecto. Muchas veces el diseñador patenta pero y el artesano, ¿sabes? Ha habido disputas muy importantes entre artesanos y diseñadores o artistas incluso por la autoría de un proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que todo pasa en un primer lugar por el reconocimiento del trabajo hecho por cada uno de ellos, ¿no? Son gente humilde en apariencia pero muy rica en sabiduría, ¿no? Y, bueno, son gente... Me los he ido encontrando, por así decirlo. Todo esto tiene mucho que ver con el devenir personal. He ido mucho por Galicia y hay muchos artesanos gallegos, ¿no? Bueno, esta es la pequeña tienda que he abierto y estos son algunos de los productos. Algunos son, diréis, unas artistadas, ¿sabes? Cosas de diseñador, de estas un poco, ¿no? La innovación. Hablábamos antes de innovar. Bueno, estoy de acuerdo que la innovación se tiene que medir por lo que finalmente produzcan la cartera de beneficios, ¿no? Pero también es cierto que si miramos dónde ha estado la innovación en el diseño, ha estado en mano de cuatro pirados que han hecho cosas cuando no tocaba y al cabo de 20 años los beneficios los han tenido otros, ¿no? También es cierto. Entonces, la innovación, bueno, pues no siempre está en el momento en el que estamos patentando, sino que ha estado mucho antes porque hay, bueno, hay diferentes ámbitos. La innovación tecnológica es una, pero luego hay otra innovación que se deriva pues de generar nuevos usos para los objetos, por ejemplo, ¿no? Que los puede plantear perfectamente un artista, ¿no? En fin, y luego los diseñadores tiramos, el arte es la gran inspiración para el diseño también, ¿no? Todos los fenómenos de diseño han tenido un reflejo 20 años antes en todo. El minimalismo en diseño en los años 90, en arte fue en los años 70. O sea, todo iba así, o sea, ¿innovación? Bueno, pues la innovación no es de una persona, sino que es de, viene de muchos frentes, ¿no? Bueno, aquí tenéis un objeto que está firmado por mí y por el artesano, ¿no? En este caso, que tiene mucho valor hacer un objeto de torno de alfarería, ¿no? Firmado tú también, así en el fondo. Es tan tuyo. Bueno, voy a ir un poco rápido porque creo que es más interesante. un manantial. ¿Quién necesita un manantial en casa, ¿no? ¿Sabes? Echas el agua en un ecosistema que has generado y la recoges y te la bebes, ¿no? Y dices, pero, bueno, esto, ¿quién va a perder el tiempo en, es un objeto un poco absurdo, ¿no? La gente quiere cosas prácticas en casa. Pues no, hay determinado tipo de gente que el nivel entra en el juego los diseñadores y creadores y es muy sofisticado, ¿no? Esto puede ser una cosa como muy zen, ¿sabéis? El hecho de plantearte igual tardes toda una vida en general un manantial, ¿sabes? Es una historia de relación con el usuario. Pensar que el usuario también es una persona especial, que no es un estándar, que no es un estatus que hemos dicho en marketing, no funciona. ¿A dónde diriges tu proyecto ya? Es que has hecho ahí una definición del consumidor que es totalmente estándar. Pues hay gente muy rara en el mundo que tiene otras necesidades y que dan una oportunidad a los proyectos pequeños, ¿no? Bueno, por ejemplo, hablando de tradición, ¿no? Trabajar con las artesanas del esparto en Murcia, ¿no? Yo hice una alfombra que estaba hecha con suelas de esparto y no había visto a las artesanas y era como un chiste, ¿sabes? Se publicó mucho y tal. Pero cuando fui a ver a las artesanas y vi el paisaje de Murcia, que el esparto está por todas partes, ¿no? Te pones a trabajar con las artesanas y ves que ellas trabajan dando vueltas a una mesa, ¿sabéis? Se trata de gestionar una gran trenza de esparto que ellas van cosiendo con una aguja, con un trabajo durísimo, llevan unos refuerzos en la mano que han heredado de sus abuelas, o sea, imaginaros lo que está aquello metido, ¿no? Y, bueno, te encuentras una realidad que envuelve siempre, hombre, o sea, los productos son el fruto de una manera de vivir, ¿no? Y te lo encuentras y todavía esto milagrosamente está vivo, ¿no? Y, ¿por qué no generar productos inspirados en ellas, ¿no? Si hacéis alfombras dando vueltas, pues vamos a hacer alfombras dando vueltas. Esta alfombra se llama magma y ellas son increíbles, o sea, pueden hacer alfombras de hasta cinco metros de diámetro, ¿sabéis lo que significa esto? Pedirle a cualquier empresa que haga alfombras de lujo que os haga una propuesta de cinco metros de diámetro, ¿no? Bueno, es muy necesario que trabajemos con este potencial artesano porque si no lo vamos a perder, ¿no? Esta mesa está hecha por un pequeño carpintero en Barcelona pero que tiene máquinas de control numérico y he hecho una mesa de madera maciza con unas zonas de mármol en el centro, ¿no? Y a mí me compran una mesa, yo la encargo y el carpintero la hace, sale carísima, pero llega un momento en el que dices el precio es importante, seguramente lo es para ser competitivo, pero no sería el momento de hablar también de la dicotomía precio y valor, o sea, ¿qué valen las cosas? Si esta mesa tiene que valer eso porque tiene que ganarse la vida el carpintero, me lo tengo que ganar yo, vendámoslos a un justo precio a personas que entiendan esto, ¿no? A las pocas personas ahora, esperemos que cambie con el tiempo, que entiendan el valor que tienen estas piezas hechas de forma artesanal y que hay un diseñador y que se venden de una manera, el esfuerzo de llevarlas a otro, llevar esta mesa a Estados Unidos es una locura, se pone en un precio prohibitivo, ¿no? Entonces, dejar un poco que no prime la banalidad en la compra, sino que la gente, el precio, sea un esfuerzo, te quiero decir, yo estoy muy harto de toda esta, ¿no?, cosa de precio tan importante en este momento, ¿no? Creo que, en fin, que tenemos que evolucionar, ¿no? Luego me preguntaréis si he vendido alguna, pero bueno, me interesan mucho los objetos que son muy especiales, esto es un mortero, ¿no? ¿Cuántos días de la vida utilizamos un mortero, ¿no? Pero está ahí y un mortero siempre ha sido también un objeto decorativo, ¿no? Pues, ¿por qué no puede ser una pequeña esculturita firmada y una serie limitada, ¿no? ¿Por qué no? O sea, te quiero, ¿por qué esta frontera entre lo que es arte, lo que es objeto, lo que está firmado, lo que no? En fin, veis que es un proyecto lleno de incertidumbres, como os decía, no voy a patentar todas estas cosas porque igual no vendo ni una y vaya a negocio con las patentes, ¿sabéis? O sea, que lo que se trata aquí es un poco de dar notoriedad, explicar esto, presentarlo firmado, que se publique en blogs y si me copian, pues mira, a alguien le ha gustado, ¿no? No sé. Las primeras ventas que tuve de este proyecto fueron de Taiwán y mandé el producto porque si uno pone una tienda estás obligado, ¿no? No vas a decir, no le mando a Taiwán el bolso porque me lo va a copiar. Bueno, se da el caso de que copian y te vuelven a mandar el bolso con el precio, ¿sabes? Para ser proveedor. O sea, y te lo mandan a un precio que no te lo puedes creer y además, a veces está mejor hecho, a cierto, este, bueno, no sé, un anillo copa, una lámpara que está hecha con un herrero, bueno, pues hay productos que son un poco más locos. En todo proyecto, ¿sabéis? Hay una regla que se llama el 80-20, ¿no? El 80% de los recursos salen del 20% del catálogo de una empresa, ¿no? Pues yo trataba de hacer también un 20% un poco rentable, ¿no? Algunas lámparas sí que las he desarrollado como producto, he desarrollado un pack, en fin. Bueno, la bolsa, perdón, la bolsa está hecha con fieltro, ¿sabéis? Es piel feliz. La oveja llega en verano, le quitas el abrigo, haces el bolso y luego vuelve a la montaña a producir otra materia prima. Bueno, esta empresa que, bueno, hay una empresa en Cataluña que hace, Olius, que hace, hacía fieltro para las mantas que se ponían debajo de los caballos para hacer manteles en las mesas camilla, que eran muy cálidos, se ve que eran como una manta, entonces, iban a cerrar. O sea, todo esto son recursos que están ahí y, de verdad, no sé por qué los diseñadores no llegamos a ellos y no, en fin, es un bolso hiper sencillo, pero la sencillez está elaborada con el tiempo. Es un bolso plano que cuando lo cierras se pone tridimensional. En fin, en la web parece caro, pero claro, es un bolso de 150 euros. En fin, este es el artesano que lo hace, que es un artesano que no hace piel, hace confección técnica, ¿sabéis? Hace equipos de presoterapia, o sea, que cose con una precisión alucinante. O sea, que es un bolso sencillo pero la puntada me la ha dado donde la prometió. Bueno, y cosas estas, ¿no? El producto que está inspirado un poco en lo que tenemos en la memoria, ¿no? Que me ha encantado lo que ha dicho Enrique, ¿no? Que la innovación es retroceder mucho el brazo para coger impulso y lanzar una idea hacia detrás, ¿no? El pasado está lleno de cosas que podemos utilizar, Es un bolsito que parece un morralito de pastor diminuto para colgártelo al cuello, ¿no? Con una pieza de madera que me la ha hecho también un artesano gallego, A los artesanos les pido cosas muy sencillas a veces, pero bueno, ya evolucionaré y sabré trabajar con ellos pidiendo de complejidad, ¿no? Mi relación con la artesanía ha pasado muchas veces por organizar workshops y tal, en los que he tratado de relacionar diseñadores con artesanos y es muy gratificante este contacto muchas veces sin aspirar a nada, solo a conocerse, ¿sabes? El hecho de que trabaje un artesano y un diseñador como en un momento de vamos a, bueno, a saber cómo tú trabajas y a saber cómo yo trabajo, ¿no? Bueno, son, el Centro de Artesanía y Diseño en Galicia ha propiciado muchos de estos encuentros, alguien hace un curso de cestería y se pone a tricotar con un taburete, ¿no? Esto solo puede hacer un diseñador, quiero decir, o estas cosas tan frescas, ¿no? Hechas del, bueno, del puro experimento o este zapato, ¿no? Que no es un zapato pero en dos días es algo que nace a partir del trabajo con una técnica, ¿no? O salir al bosque a buscar recursos para trenzar a un diseñador esto le, es fantástico, ¿no? O hacer, finalmente esto lo hizo un joyero, una casita para pájaros hechas con eucalipas ¿no? Perfecta, es una joya, en realidad se nota. Bueno, entonces aquí acabo. La historia es que, bueno, el tema de protección, a la brava, yo, lo siento, no, lo siento, pero es que desde el mundo de la artesanía y tal, los recursos son tan pocos, las incertidumbres tantas, que yo creo que hay otras maneras también de hacer las cosas. ahora sé que estaré estropeando un discurso oficial que es muy válido a otros niveles, pero bueno, yo de todas formas hago cosas, por ejemplo, siempre pongo el copyright actualizado, ¿sabes? Por ejemplo, eso lo hago. En la página anterior ponía el creativity commons, sabéis, que es una forma de compartir, pero era un poco confuso porque parecía que afectaba solo a las imágenes, pero también afectaba al producto, ¿sabes? y entonces me desconfío un poco y he vuelto al copyright. Bueno, pues al menos el copyright algo es algo, ¿no? Bueno, eso es un poco y sobre todo publicar, o sea, que sea notorio que has hecho algo publicada en el ámbito que tú puedas, ¿no? Para sencillamente que ser autor simplemente como reconocimiento, ¿no? No más allá de esa historia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Martín por esta visión tan realista de la situación en la que hablaremos luego probablemente. Ahora le toca el turno a Rosa. Yadro. Estoy viendo a ver si me pongo aquí o... Te has levantado y ahora me tengo que levantar yo también. Ah, ¿no? Bueno, es igual. Bueno, mientras, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí, súper bien acompañada y además está siendo todo muy interesante y al mismo tiempo muy familiar en muchas cosas. Encuentro que tengo muchos puntos en común con Enrique, pero también contigo. Ya verás. Bueno, os voy a contar un poco rápido lo que es Yadro porque me imagino que tenéis una idea pero vamos, sí que me he dado cuenta que la gente no acaba de saber hoy lo que somos y en principio no deja de ser una creación artística aplicada a una industria pero en nuestro caso es una al final yo diría que es el pequeño taller más grande del mundo porque son 600 artesanos más de 600 artesanos haciendo una cosa que es de pequeño taller la porcelana tiene eso y luego un poco artesanía de alta tecnología porque las fórmulas los colores los hornos es todo complicadísimo con gente muy sabia detrás pero para que al final sea una cosa bella y que la fórmula que más da como lo has conseguido hay una parte en Yadro la parte más importante es la parte del a ver esto sí que no sé cuál hay que darle ¿al de arriba? ¿a los lados? ah vale vale lo de la alta tecnología me está fallando bueno os cuento rápidamente tenemos 60 años cumplimos el año pasado como compañía es una empresa somos una empresa totalmente familiar que en Valencia de Valencia y que hoy es el día que no hemos externalizado nada todas y cada una de nuestras piezas salen de Valencia en Yadro trabajan alrededor de mil personas la mayoría en en fábrica y luego tenemos filiales en en varios países filiales comerciales y socios también de distribución estamos vendemos en 120 países y tenemos un equipo creativo dentro de casa que son 11 escultores 3 diseñadores dentro de casa quiere decir que trabajan tienen su estudio vienen por la mañana y se van por la tarde y todo el día crean piezas se está viendo bien es que yo aquí veo un trozo solo vale y además trabajamos con un equipo con gente de diseño externo aquí es donde sale Jaime Ayón que luego te cuento una cosa bueno hemos trabajado con todas estas personas hemos hecho proyectos con ellos hacemos como por lo menos dos o tres cosas nuevas con alguno al año y lo que pasa es que sí es cierto que Jaime Ayón trabajó con nosotros durante tres años coincidiendo con un director general francés que casi nos cuesta la vida pero que al final y que yo creo que tampoco era la fórmula para Jaime porque es una persona que la gracia vamos lo que nos sirve a nosotros de él es que no para se mueve por todas partes y luego viene y nos lo cuenta que me parece que es muchísimo mejor que tenerlo encerrado o menos a un tipo como él que es una exuberancia creativa tenemos muy buena relación y sigo viniendo a contaros lo que pasa pero bueno uno de los ahora después os voy a contar lo que pasa bueno como veis todo eso es un potencial creativo y de innovación muy grande tenemos procesos que son realmente únicos y la necesidad de protegerlos surgió muy pronto porque vamos prácticamente al lado de casa en cuanto vieron que le vendíamos a los americanos empezaron a hacer algo parecido que no era ni para nada lo que hacíamos nosotros pero con toda la cara con la marca y con todo y al final si no te defiendes te desprestigia la gente se cree que es tuyo y no lo es entonces tienes dos opciones no haces dos cosas primero no parar ir siempre por delante y segundo registrar registrarlo todo registramos en porcelana estamos bastante protegidos en todos los países en los que vendemos y también otros epígrafes por ejemplo en joyería creo que es otro estos lo sabéis vosotros mejor que yo también estamos en joyería y en otras cosas a medida que vamos diversificando ahora estamos haciendo cosas de iluminación esto es de porcelana cosas de baño y tal y cual entonces tienes la necesidad de proteger tu marca allá en los países en los que vas llegando a nivel de diseño protegemos ¿cómo los protegemos? con todo lo de los diseñadores externos y lo de interno lo protegemos igualmente a nivel nacional e internacional pero además se hace el mismo proceso por un lado es el patente en oficina española de patentes y marcas que creo que somos muy buenos clientes porque hacemos como en total registramos como ciento ahora con la iluminación puede que ciento cincuenta modelos nuevos al año y todo esto se registra y también lo registramos por copyright porque tienen un carácter artístico que lo justifica y nos lo aceptan así y en Estados Unidos lo tenemos todo registrado por copyright aquí se queda un poco hay que renovarlo cada cinco años ¿no? hasta 25 pero bueno no diremos lo viejo que es cada modelo y así no se entera no pasa nada pero bueno esto es de escultores de siempre esto es del diseño en house y este es un guest que esto os cuento porque es una historia está siendo una cosa muy divertida en la forma la diseñó Jaime y es un proyecto que se llama The Guest y cada vamos invitando diseñadores a vestir a este muñeco este personaje este es el último es de rolito que es de un chico francés que viene de la ilustración y los muñecos de plástico vamos es un poco arriesgado pero hemos hecho alguna otra cosa de gente de gráfica como Tim Biscop o Gary Beisman la verdad es que están siendo muy divertidos y el muñeco se presta y tenemos sorpresas muy en breve que no lo digo porque en cuanto lo diga se entera a todo el mundo pero bueno está ahí ahora mismo a ver esto es mira no me ha hecho falta la chuleta y alumno bueno y lo que pasa esto es una cosa tú te blindas por todos lados pero luego tienes que estar dispuesto a plantar batalla porque eso no quiere decir aunque estés súper registrado que no te vaya a copiar nadie al revés entonces hay que estar atento es un trabajo continuo de estar atento vigilando si sale alguna copia sale algo parecido o utilizan mal tu nombre o para otra cosa que no te interesa entonces exige que eso es la ley de la casa ser cuanto más inmediato o sea en cuanto descubres algo a la carga a buscar de donde ha salido hay que ser muy constante porque no puedes ir a unas guerras y a otras no porque hoy en día se sabe todo todo corre y es muy difícil o estás en todo o olvídate al final acabas teniendo un departamento muy bueno y muy pendiente muy peleón y muchos ojos en todos sitios para ya al fin nada acudir a las fuentes y una cosa que ha dicho el fenomenal que hay que publicar cuando registrar dar a conocer y sobre todo contar que eso es tuyo y si además has ganado un pleito de defensa de la marca hay que decirlo porque quiere decir que eres peleón y no te vas a dejar pisar así como así y con lo cual por lo menos puede disuadir aparte de que es buena bueno para la imagen y nada yo creo ya quiero decir una cosa no lo tengo aquí terminado por un motivo esta mañana cuando venía mi padre me ha dicho no te olvides de decir y digo no sé si pega pero no te preocupes que lo voy a decir estoy encantada con que el IVA del arte sea bajo pero yo tengo un montón de artistas esto es muy difícil y yo creo que la artesanía de maestría y de excelencia debería de tener un trato un poquito más amable me parece que hacemos un esfuerzo muy grande gracias pues ¿de cuánto tiempo disponemos? media hora bueno de todo lo que se ha hablado en esta fantástica intro que han hecho cada uno de sí mismo y en general de la situación a mí hay varias cosas que me han llamado la atención que quería un poco destacar y también para ver si entra al hilo de un debate por un lado Enrique ha dicho una cosa que para mí es interesantísima que a veces nos pasa desapercibida por obvia pero realmente yo no creo que sea así de hecho en cuanto lo diga os vais a dar cuenta que no es así cuando uno está metido en temas de innovación de artesanía de diseño parece como que en estas tres patas la innovación es como lo más importante hay como una especie de obsesión con innovar 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 para mí particularmente una de las cosas más importantes aparte de la innovación es la calidad que lo ha puesto Enrique de Relieve no sé hasta qué punto es importante innovar si no se hace con calidad y eso también has hablado tú Martín y bueno de las piezas de Yadro la calidad es super relativísima pero realmente estamos en un momento en el que ya no se puede hacer algo que no tenga calidad es como que no tiene sentido y pienso que en este en este converger que ha habido entre la artesanía y el diseño que viene desde hace mucho tiempo Martín lo sabe es un proceso que ahora está como en un completo boom y es una locura pero es un proceso que dentro del mundo del diseño industrial viene de mucho más atrás lo que pasa que ahora es cuando digamos que está empezando a cuajar realmente una de las cosas que se busca cuando alguien quiere una producción artesanal va en busca de calidad y me parece que es como una cosa de la que se habla se habla poco no sé quería lanzar así como esta idea por alusiones por alusiones por favor luego perdón verás sin broma cuando sea mayor quiero ser como tú me ha encantado todo lo que has dicho has expresado de una forma muy clara los valores por los que yo de alguna forma estoy yendo me parece vital la relación diseñador-artesano de hecho yo estoy participando en unos encuentros que vamos a seguir haciendo si Dios quiere en Ubrique entre diseñadores y artesanos en la idea de que ahí se produzca ese diálogo y ese trasvase de saberes que puede ser muy importante antes en medio del fragor de los nervios porque a mí me cuesta bastante hablar me olvidé de decir que mi pelea en los últimos años está en definir que verdaderamente el camino hacia el lujo el nuevo lujo es una reflexión muy profunda sobre la artesanía que no hay que no hay escapatoria que pasa por ahí una amiga muy del Comité Colbert que es una organización francesa parecida a otras que hay ahora por Europa funcionando en un desayuno que tuvimos no hace mucho tiempo le pregunté Martín a una señora ¿qué es el lujo? y me contestó algo que me ha dejado de lado desde entonces Enrique le luxe sera verité el lujo es la verdad y es esa la verdad de la calidad es la verdad de las raíces es la verdad de lo que se quiere expresar y a mí me ha gustado muchísimo este diseñador porque he visto cosas que a mí me harían soñar con un lujo así o sea yo creo que el nuevo lujo el lujo que tiene que superar todo lo que dice el diccionario de la Real Academia de objeto abigarrado acumulado se parece más al ostentorio ese del caballo del señor Gil o sea ostentación tal y cual ese es un poco el concepto que uno se lleva de lo que dice la Academia de la lengua española y el lujo es precisamente todo lo contrario es este refiramiento esta sencillez esta búsqueda de la naturaleza esta pureza esta sencillez de verdad y yo creo lo sé por lo menos de donde yo vengo y de donde vengo además de todo el tiglao de Louis Vuitton que hay una reflexión muy profunda sobre esto o sea que no se trata ahora de hacer las cosas ni más caras ni más doradas todo lo contrario hay una especie de nostalgia de todo lo contrario hay una búsqueda hay una necesidad de absorber verdad inshallah quería decir una cosa sobre como Enrique también a ver pero la cosa de la calidad también yo pienso que tiene que ver con la con la verdad en la necesidad de tener algo algunos de los que estamos aquí son artesanos otros somos diseñadores pero todos somos consumidores y yo creo que la evolución antes que bueno nosotros tenemos que dar pistas o propiciarla pero el consumo tiene que evolucionar o sea en otros países del norte de Europa la consideración del artesano es paralela a la del diseñador todo nace en las escuelas es una carrera de fondo es un trabajo que ya han hecho y bueno la calidad nos va a costar ese camino hay que recorrerlo o sea no ahora porque lo digamos no va a pasar entonces bueno porque lo digamos no va a pasar pero va a calar puede cuando si son mensajes es verdad son mensajes que van calando y van calando aunque tú creas que no que por decirlo no ocurrirá realmente sí que no ocurrirá quiero decir en la medida que nos gustaría que todos estos proyectos se hagan adelante es una carrera de fondo cuando inicias una marca yo a vosotros ahora lo respeto mucho más ahora que he hecho el pequeño intento sé que esto no es una cosa hay tanta tanto esfuerzo tanto tiempo de consolidación tanta historia que bueno que en fin es una carrera de fondo siempre o sea no hay ninguna receta rápida ni nada que vaya a surgir que vaya a prosperar sin el esfuerzo necesario claro porque bueno mientras estabas sobre todo tú hablando estaba pensando exactamente no sé si María José nos puedes aportar el dato cuánto puede costar exactamente proteger un diseño no porque claro hay que hacer una inversión que barato es muy barato proteger el diseño estaba diciendo que ahora lo tenemos en 68 euros la protección del diseño y en un mismo expediente puedes incluir hasta 50 variaciones distintas del mismo elemento entonces hombre por nivel económico sí que podemos decir que es barato yo creo que a veces para la protección esa pues no es un desembolso importante luego lo ha dicho muy bien Rosa lo has dicho fenomenal que son cada 5 años hasta 25 años las renovaciones te vamos a dar un tiempo para juntar esos 50 claro te vamos a dar una buena nota una OEPM que lo has contado muy bien lo he estudiado todo tendría que decir que en fin me he intentado informar un poco para no traicionar el esprit de la mesón que de alguna manera bueno que como estaban las cosas y tal y tal bueno la copia crece exponencialmente o sea no hay manera de pararlo no hay manera de contenerlo y existen algunos datos depende mucho de las empresas depende de los balances como se contabilizan las cosas etc o sea es un dato un dato opositorativo pero para proteger la copia una empresa como OEBE una empresa como Witton u otras mucho más tiene que gastarse de un 10 o un 15% de su nivel de ventas como y me llegan rumores de que puede ser el 20 como media o sea fíjese lo difícil que es hacer negocio vender en definitiva y que haya un 20% de cosas que me acuerdo con emoción negativa es decir con odio extremo que no se me ha quitado a lo largo de estos años que cuando presentamos una falda en un desfile de OEBE una falda preciosa de caza y se la regalamos a Isabel Preissler y aquello fue la pera virulera que había empezado a salir y tal antes de poderse la regalar a Isabel Preissler antes de poder la fabricar nosotros ya estaba en el escaparate de una importante marca española antes de poder reaccionar antes de poder vender claro es que así así es muy difícil luchar remar en esta corriente pero bueno eso es un ejemplo tierno de hace muchos años bueno otra cosa también un poco que me ha venido a la cabeza aparte de cómo proteger un diseño con respecto cuando estabas Martín hablando de que firmabas las piezas por atrás me estaba ocurriendo perversamente porque no firma el artesano también la pieza ah firma es que no se veía en la imagen ah vale vale porque que sí queda claro que firman los dos porque esto por ejemplo es una cosa que me pregunta muchísima gente muchos diseñadores incluso también muchos artesanos me lo preguntan como si yo fuera un oráculo que me lo sé todo y esto realmente es algo que tienes un poco tienes que hacer tú el diseñador o el propio artesano exigirlo también si estás haciendo una serie limitada o si no el aparecer por alguna parte que esa autoría de la pieza manual es del artesano lo pongo en la web y en algunos casos llega a firmar la pieza para mí es fundamental cuando estabas hablando de este proceso en el que el diseñador parece como que está un poco educado a tener ego digamos a veces por formación a veces por malformación pues al final a veces el que queda un poco en la sombra es el artesano cuando el artesano ha ayudado con el prototipado y con un montón de cosas y queda como oculto como si no existiera yo creo que eso también o sea reconocer la labor del artesano es fundamental también para porque todo es parte de un proceso y no lo firma una persona si me permite ya no intervengo más que os estoy dejando arriconaos pero hay una cosa muy importante muy interesante que yo creo que nos va a ayudar a todos estamos viendo como a través del tiempo se va formando y va accediendo al mercado de consumo un consumidor mucho más informado un consumidor mucho más no pero bastante más discernidor y sobre todo a un consumidor que le importan más cómo están hechas las cosas de dónde vienen ese trozo de hilo no sé qué cómo está acabado por lo menos fuera de España ese es un movimiento que incluso tiene un nombre dentro de las categorías de artesanías pero aquí me da la sensación de que cada vez hay un espacio más amable ese es un país maravilloso que se inventó el concepto de la fiesta pero muy poco amable muy duro muy difícil y por ejemplo uno de los países donde hay más dificultad y menos cultura de moda es en España a final del siglo 20-21 ya para el 23 resulta que aquí se están todavía descubriendo muchos días muchas cosas que aquí todavía hay que hablar de escaparates como Dios manda de que sale una de las ciudades importantes y ve verdaderamente unos horrores de escaparates de verdadero mal gusto yo suelo decir que el gusto es genético por una parte y luego aprendido por otra pues entonces aquí no lo aprendemos nos quedamos solo con la parte genética pero de verdad creo que se está produciendo un cierto un cierto cambio y que hará que se comprenda la artesanía de una manera mucho más personal mucho más un objeto compañero un objeto para la vida que es lo que es y lo que puede ser no solo un objeto de decoración para ponerlo ahí en la esquina sino algo que se integra en tu propia vida y que puede tener un diálogo contigo yo siempre pongo el ejemplo de la lamparilla de la mesilla de noche que me ha quemado las cejas todos los días de mi vida porque a mí me gusta leer por la noche y entonces tenía una lámpara maldita que de verdad me quemaba las cejas hasta que di con una maravillosa lámpara pues una tontería bien diseñada bien pensada para que yo acercara la boca y claro ese lenguaje con los objetos parece mentira parece a veces cuando lo defiendo y dice tío está loco pero no yo creo que se puede hablar con los objetos que hay un cierto lenguaje y que ese lenguaje tiene que ser traducido comprendido y transmitido por los artesanos bueno yo por frenar a Enrique perdón tenemos una pregunta así que me freno yo soy Luis Corbella diseñador arquitecto he hecho de todo en esta vida y he podido vivir gracias a todo lo que he hecho aunque del diseño es muy difícil ha sido muy difícil vivir tres pinceladas la primera que la frase de Andrés Ricard no es suya y que prefiero la de Antonio Chiterio que dice que el diseño es un sueño hecho realidad es decir yo soy e imparto mis conocimientos en mis clases en la escuela de arquitectura y algunas universidades bajo el punto de vista de que el diseño es algo que hace funcionar el cerebro y es como una gimnasia en el deportista las ideas no salen en el papel se acaban adivinando porque unas neuronas inconscientes ellas y nunca en pijama a las tres de la mañana te hacen ver la solución en fotografía y en colores pero eso también le pasaba a Cristóbal Valenciaga yo he vivido en Gran Vía en el número 9 toda mi infancia y toda mi juventud soy hijo de fotógrafo Enrique por su padre conocía la relación que tuvo con mi padre porque fue su padre capaz de convertir a un fotógrafo de galería de arte no reportero en fotógrafo industrial porque le supo sacar la textura de la piel de cerdo que de otra manera en los catálogos no se veían pero Valencia Valenciaga las noches que yo estudiaba vivía en el apartamento de enfrente dentro del gran patio de manzana en el piso de abajo y mientras yo estudiaba veía algunas noches que se encendía la luz a las 3 de la madrugada y don Cristóbal se sentaba en la cama acercaba un atril fue la primera vez que vi hojas colgando que las ponía encima del atril cogía un lápiz gordo que tenía hacía 4 trazos cogía otra hoja volvía a hacer 4 trazos apagaba la luz se acostaba y a la mañana siguiente seguro que ese era un nuevo modelo de su catálogo es decir hay que acostumbrar y en eso me ha dejado sorprendido mi colega porque además yo soy catalán de ascendente con lo cual podríamos hablar luego en 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 la misma lengua por hablar sino en la manera de entender que que curioso que curioso que tú estás impartiendo lo que para mí es importante que es intentar crear el i más de más y pero todas en minúsculas que es imaginación más diseño más ingenio eso es lo que va a dar de comer a mucha gente pasado mañana el i más de más y no lo veremos hasta dentro de diez años nuestros gobiernos pagarán muchísimo dinero por esa investigación pero esa investigación está en manos de las grandes universidades de las grandes empresas farmacéuticas de los grandes potencias industriales es decir ese i más de más y minúscula es una manera de entender una sociedad que ha empezado ya a necesitar de a lo mejor ya tenemos suficientes ingenieros pero empezamos a necesitar ingeniosos bueno yo creo que ingeniosos no nos faltan y esto es una pelota que quería lanzar a Rosa que estás muy calladita porque siempre tengo la sensación bueno yo y la tendréis todos probablemente de que en España a los españoles nos encanta ponernos a parir o sea somos lo peor del mundo lo peor o más más allá de lo peor no tenemos ingenio no innovamos somos unos cutres en fin nos encanta ponernos a parir y a veces nos cuesta ver las cosas buenas que hacemos visto totalmente desde fuera en el trabajo que hago como periodista cuando voy fuera a ferias y tal que siempre a ti te veo por allí y en un montón pues de países diferentes en entornos diferentes en eventos diferentes cuando te paras a analizar la calidad del diseño que se hace en España en comparación con otros países no en España con otros españoles sino en comparación del diseño que se hace en España con respecto a otros países desde mi punto de vista no nos falta talento para nada no nos falta ingenio ni nos falta talento ni nos falta preparación no de estos no estamos faltos sin embargo es curioso porque otros países tienen muchísima mejor fama pues porque la arrastran a veces viven de las rentas o porque la comunican muchísimo mejor y realmente no tienen tanto talento humano como tenemos nosotros esta es mi opinión y te quería pasar la pelota a ti Rosa porque tú también estás muy en el plano internacional y creo que puedes ver esto también desde fuera como para nosotros somos mucho más reconocidos en otros sitios que aquí y hasta hace bien poco la gente decía que como que éramos para los turistas yo no sé lo que será un turista pero hay médicos abogados de todo lo que pasa es que están cuando vienen aquí de vacaciones pero vamos que son gente normal los turistas no son marcianos son gente normal y parece como que es extraño y a veces culta y por lo menos en Porcelana mucho más culta que nosotros porque no hay tradición especialmente en España y en Porcelana a lo mejor de otras cosas sí pero en Porcelana y sí que nos ha pasado yo lo que pasa es que te animas cuando sales fuera y te encuentras a tus españoles que hacen muy bien y sí que hay gente aquí sí que hay gente estoy de acuerdo contigo que hay gente muy buena hay talento y hay saber hacer pero es que luego dentro de casa es deporte nacional no tienen a lo mejor el reconocimiento eso es cierto pero fuera los ves y hay gente en todos los campos magnífica a mí me enorgullece mucho generacionalmente estamos muchísimo más preparados es que no tiene nada que ver con hace ni tan siquiera diez años en los últimos diez años si la formación ya era buena hace diez ahora es muchísimo mejor y es un español muy bueno Jaime está triunfando en otras partes pero muchísimo no para en torreta acépteseme perdón esto iba por mí por mi pesimismo latente si era cuando trataba de frenarte básicamente entiéndase que yo más una piedra quiero lanzar una china pero mantengo que es uno de los países con menos cultura de moda del mundo y eso debe ser que la moda y el talento van por otros caminos pero es otro día otro día el siguiente ciclo te interrumpí hablamos como de dos cosas diferentes el consumidor hay que salir también de aquí con moral en la tropa porque si no de verdad que si uno se hunde mal creo que hay gente buena estoy contigo en que hay gente muy buena es que quizá lo que hay es una especie como a lo mejor un poco de de bache ahí en el medio porque realmente es el profesional que se dedica a esto es el que está muy bien formado y el que es muy competitivo cada vez más y a veces quizá la brecha está ahí con el consumidor que igual no tiene a lo mejor tanta educación que creo que a lo mejor es un poco lo que tratabas de decir tú a veces el consumidor no está tan bien formado como lo está el profesional o no está tan bien formado también por compararlo con el consumidor de otros países y eso sí que puede producir o sea está produciendo en este momento una brecha pero igualmente la gente la gente joven la gente de mi edad de la edad de Martín cada vez está mejor formada y estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay gente muy pirada que le gusta buscar esas piezas especiales y artesanas cada vez más muchísimo más que antes seguro lo que pasa es que en esto lo que pasa es que este cambio es lento lo que pasa es que el medio tampoco no es muy propicio todos lo sabemos en estas tanto en Madrid como en Barcelona digamos esta esta escalada especulativa ha hecho que lo alternativo sea inviable sabéis en otros países en otras ciudades puedes ver pequeños negocios con este tipo de producto que no tienen que pagar un alquiler de muerte que no se tienen y aquí es que es el medio no acompaña o sea de verdad o sea a veces la gente no tiene la culpa es que realmente el reto aquí es como el doble que en otros países para montar algo un poco alternativo que es realmente donde luego se nutre la imagen de creatividad de un país y eso no pasa en ciudades europeas que no han caído en esto aquí es imposible tener un estudio porque todo va a la contra entonces eso también es algo que hay que reivindicar si no hay más preguntas yo creo que hasta aquí hemos llegado ¿te hemos llevado para una última? venga me interesa mucho la reflexión que ha hecho Martín sobre lo que tiene que ver todo esto que estamos hablando hoy con el modelo de sociedad en el que vivimos cómo es el tema del consumo y cómo entendemos la posible producción de todo el tema de la artesanía hemos visto dos modelos muy diferenciados que son el que más nos ha contado Rosa o Enrique Loeb y tal vez el otro el que nos cuenta Martín con esa experiencia con artesanos un poco más de tú a tú de estructuras más pequeñas tal vez si quisiéramos plantearnos la viabilidad de un modelo como el artesano en una producción en el mundo en el que vivimos habría que planteárselo yo creo desde una estrategia más estructurada en la que tuvieran que ver todos los agentes que tuvieran que ver tanto organizaciones empresariales que tuvieran intereses en ello como representantes de los diferentes sectores del diseño o la propia administración que tiene mucho que decir en esto y tendría un papel muy importante de apoyo todo lo que es el diseño que por desgracia está un tanto cojo hoy en día ¿por qué me parece que es tan fructífera la colaboración entre el diseñador y el artesano y ha hecho referencia también Martín a ello? pues tal vez porque al final es el encaje natural de algo que nos interesa y lo digo también porque soy diseñador nos interesa mucho estas dos profesiones que están en el propio proceso de lo que supone el elaborar una pieza en este caso estamos hablando de producto pero en el propio proceso en la aplicación de los recursos que son los que son y además por ende y por mayor valor son productos naturales con los que trabajan los artesanos y por último el objetivo que se persigue con la producción de un producto artesanal que es focalizarlo en el usuario pero en el usuario entendido como persona y no como un estándar y un número al que bueno pues al final le encaja es un producto industrializado que no por ello digo que vaya a estar mal diseñado pero si es verdad que un poco toca con la autenticidad y ahí es donde los diseñadores y los artesanos yo creo que nos encontramos en el tú a tú y se genera un valor un valor esencial no un valor añadido que eso es otra historia gracias ya para finalizar va a hablar Patricia García Escudero directora general de la OPM yo como representante de Fundesarte quiero decir que y animaros a comunicarlo más porque yo creo que en nuestro sector sí que hay un sentimiento de que la protección es mucho más cara sí que es verdad que yo creo que se ve como que la protección es un monstruo y que dices me va a costar muchísimo dinero mientras que 68 euros eso es una cantidad muy razonable que puede asumir cualquiera entonces sí que es verdad que a lo mejor estamos comunicando mal esa idea que es un buen foro este para dar conocimiento sobre ello nada y muchísimas gracias a todos y después las palabras de Patricia pues nos podemos tomar un vino bueno buenas tardes a todos yo tengo una pregunta para Martín Azúa a ver Martín mi pregunta la pregunta del millón la marca la tendrás registrada mira que te llevamos mañana a la oficina y en dos patadas te la registras porque mira yo siempre digo lo mismo ya me he metido en tu web mientras hablabas y efectivamente me parece fenomenal tienes puesto copyright 2013 pero nosotros siempre se lo decimos a los emprendedores lo fundamental que tienes que registrar es una marca ya está porque es que a partir de ahí ya puedes digamos presentarte en cualquier sitio pero tu nombre ya lo tienes protegido sobre todo esa marca tan bonita que tienes porque la del Martín Azúa en Anbert o sea que es que eso vamos es que es una marca preciosísima no he podido con la cobertura que tenía mirar si había algo parecido pero bueno o sea que esto está clarísimo de hecho todavía hay muchas empresas y además no nos tiene que acomplejar pequeñas medianas que no registran sus marcas de hecho al igual que le he dicho a Martín te vienes a la oficina y te lo registramos es que a más de uno no le hemos dejado salir de la oficina sin que la hubiera registrado porque nos parecía como de pecado mortal vamos es verdad claro lo puedes hacer por internet también que si es que todo está en internet y claro puedes pagar con tarjeta de crédito pero no estoy seguro de que me gusta todavía que eso te vale 100 euros no te creas que no es nada hombre simplemente porque siempre decimos lo mismo que es muy importante el diseño es lo que marca la diferencia es una herramienta de competencia de la empresa pero la empresa sale al mercado y es una jungla entonces mucha gente te dice bueno no es que yo esto de la propiedad de ser no me gusta nada y yo le contesto bueno vale pero tú estás saliendo al mercado y tienes que competir tendrás que seguir las reglas de juego que hay en el mercado entonces si las otras empresas se están registrando lo normal es que tú lo hagas también precisamente para protegerte de ellas entre otras cosas entonces yo comprendo que los diseños siempre decimos lo mismo si no van a perdurar en el tiempo no hace falta registrarlos se puede ir por el copyright por derecho a autor pero si es un diseño que tú consideras que va a perdurar en el tiempo si conviene registrarlo luego siempre te arrepientes he vivido casos he registrado cosas y habría alguna patente en el estudio es verdad vamos de hecho nosotros tenemos una porque nosotros vamos incorporando a nuestra mochila a gente que conocemos a lo largo de las conferencias a ti ya te hemos incorporado que lo sepas es que Rosa ya la teníamos incorporada desde hace mucho total y usted cuando quiera también sí claro a la mochila luego se vienen de viaje con nosotros todos bueno pues ya se me ha ido el hilo de lo que quería decir de la gente que íbamos conociendo siempre te surgen experiencias de ellos unas positivas y otras negativas y muchas veces nos sorprendemos de y este señor con esta empresa tan pequeña como se le ha ocurrido registrar su marca proteger su modelo de utilidad y además pidieron subvenciones yo de verdad que me quedo muy impresionada porque no se lo ha enseñado nadie son gente que son absolutamente autodidactas entonces pues eso que hay que empezar a aprender esas cosas que que es que el mundo está ahí fuera y nos tenemos que incorporar a él y una de las maneras de incorporarnos es con sus reglas de juego pues nada más yo me ha encantado este foro espero que el año que viene tengamos otro igual muchísimas gracias a los ponentes porque yo siempre digo lo mismo que lo que podamos decir desde la administración no les llega igual que si cuentan su propia experiencia que es la del día a día y la de la batalla y nada más a todos muchas gracias hasta luego gracias aplausos